muy bien este es el vídeo número 453 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en el vídeo 451 lo último que hicimos fue formato del valor monetario de la columna tarifa costo básicamente permite que esta columna tenga este formato monetario ok tenemos un inconveniente creemos un nuevo arrendamiento a 18 voy a indicar que la periódica la periodicidad de pago es diaria y la tarifa es por día 15 mil el pago puede ser digamos por transferencia digamos empieza hoy 11 de septiembre a las 8 de la mañana termina man mañana mismo e digamos aquí que termina a las 10 de la mañana mañana porque no marca jueves se queda la fecha actual en el selector pero en la caja de fecha queda el 12 de septiembre entonces si la tarifa es por día dado que el 11 del 11 de septiembre al 12 de septiembre hay un día entonces debería cobrar 15 mil guardar registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria y bueno ahí nos dice que son 15 mil está está bien está está bien realicemos otra prueba y crear a 19 digamos que es mensual la tarifa es por mes paga por david plata empieza hoy 11 de septiembre digamos a las 10 de la mañana termina dentro de un mes entonces sería el 11 de octubre coloquemos las 11 de la mañana debe cobrar 300 mil efectivamente es el valor que se cobra 300 mil unidades monetarias que pasa si nosotros por ejemplo nos equivocamos en este registro y no es no solamente es un mes no solamente es un mes sino dos meses es decir aquí vamos hasta el 11 de noviembre de noviembre dos meses hoy es 11 de septiembre del 2024 vamos hasta el 11 de noviembre del 2024 dos meses es decir que debería multiplicar esto por dos debería cobrar 600 mil efectivamente y si al registro anterior el que es diario le aumentamos otro día digamos que se retira el 13 a las 10 de la mañana son dos días debe cobrar 300 30 mil editar registro guardado ahí está 300 mil ok trabajemos trabajemos en la operación de pausar un arrendamiento colocaremos un nuevo botón escojo escojamos un icono a ver y vayamos atrás seleccionamos la opción de 5.15.4 estamos en font-outzone.com en el motor de búsqueda escribamos aquí time qué paso time cuál de estos iconos sería representativo para esa operación que significa una pausa y puede ser este hourglass listo nos dirigimos a cliente.html en la tabla en donde se imprimen los registros de arrendamiento estamos en si es arrendamientos en esta en esta columna en esta configuración de columna agreguemos otro botón ok ok aquí aquí colocamos hourglass este es todo el icono aquí indiquemos cambiar estado pausa listo botón para cambio de estado pausa listo botón para cambio de estado pausa verifiquemos a ver cómo queda control R nos metemos a vehículos nos metemos a arrendamientos y ahí está el botón este botón básicamente hará que se muestre un un modal y en ese modal podemos configurar el tiempo de pausa y a través de un botón por medio de podemos tener ahí un formulario indicamos bueno el tiempo de pausa y confirmamos que ha sido que se va a pausar podemos colocar ahí una especie de checkbox de confirmación listo bueno entonces hagamos lo siguiente voy a colapsar algunas de estas secciones esta tabla la podemos colapsar este modal es el de vehículos este es el de arrendamientos este es el de arrendamientos listo este data table carga los datos de clientes cuando aparece únicamente TBL datos es para la entidad principal que es cliente ok este es el formulario de crear editar este es el formulario de crear editar el modal listo esto puede quedar colapsado ok listo listo concentrémonos en escribir el código la acción que se dispara cuando damos clic en el botón de pausa aquí ya nos dan una sugerencia a ver que pasa a ver que pasa cambiar estado pausa pero básicamente se hace clic sobre ese botón y debe mostrar un modal debe mostrar un modal que aún no existe entonces por lo menos quitemos a ver quitemos a ver quitemos esto perfecto inclusive a ver a ver control R aparece este diálogo listo necesitamos necesitamos crear un modal para para cambiar el estado poner en pausa una publicación listo yo voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima